bueno aquí estamos en la granja lavairu con este perrito como se llamaba máximo se llama máximo con lo bonito como le llamaban el perro es que es un lucero la verdad que es muy bonito muy bonito nada me cogió en cesión lo vamos a desparcitar y vacunar el chip y para casa está precioso la verdad está precioso ya te digo pero bueno mira les lleva aquí unos minutos ya aprende a dar a la pata y todo que digo que listo nada pues vamos a ponerle todo